Desde las 6 de la mañana abrieron los puestos de votación en la Escuela Secundaria de West New York, al igual que el resto de los 21 condados del estado. Siempre me ha gustado ser de los primeros en las votaciones. Asegura Octavio Ponce, quien vive en West New York y desde 1997 no ha dejado de participar en las elecciones, que para él tienen un objetivo claro. Ayudar a la población y así sucesivamente. Los ciudadanos de New Jersey tienen hoy en sus manos la tarea de asignar quienes ocuparán las 120 sillas en la legislatura estatal, la cual actualmente es en su mayoría demócrata. Tarea que Luis Díaz, quien vota desde hace 17 años, toma con seriedad. Es muy importante el voto porque usted sabe que esa es parte del derecho ciudadano que cada uno de nosotros tenemos y nos da representatividad ante el pueblo y ante los Estados Unidos completos. En el condado de Hudson se está eligiendo senadora, asambleísta, así como un ejecutivo del condado, posiciones que en esta región han sido dominadas por los demócratas. Un cambio que se necesita porque ahora mismo la economía y muchas cosas más se necesitan y por eso es bueno que el que pueda voten. En el 2007, cuando las curules legislativas eran la prioridad en la boleta electoral, tan solo un 32% de los ciudadanos elegibles salieron a votar. De esta manera, los residentes de ciudades como esta tendrán hasta las 8 de la noche para poder sufragar en estas las primeras elecciones tras la redistribución electoral en el estado de New Jersey. Desde West New York, Celia Mendoza, News 12 New Jersey en español. CC por Antarctica Films Argentina